¿Qué es la parte oriental? El manejo del suelo, entonces de hecho viene la contaminación y de pronto vemos ajeno a esos problemas nosotros, no vemos como un tema que va a afectar en el futuro, por eso suelos erosionados, ambiente contaminado, volumen de agua poco, contaminación que por supuesto ahora lo tenemos, lo vivimos en la provincia de Cotopac. Así es un tema nacional y eso estoy hablando de manera general y mucho más en las ciudades hay otros factores, en el campo hay estos factores. Por eso en la asamblea nacional, ustedes saben y conocen, está aprobado el código ambiental, hay tres libros de hechos para que cumplamos y ejerzamos y como gobierno provincial es nuestro deber de informar y además esta es la segunda capacitación, la primera ya lo hicimos. 103 mil participantes hemos tenido en la primera etapa. Aspiramos ahora un poco más en los seis cantones que citó el director ambiental, a excepto de la Tacunga, vamos a capacitar ya mucho más, con más metodología, mayor planificación, con más contenido y las herramientas que por supuesto la población tiene que conocer, saber para asumir. En el fondo, ¿qué necesitamos como gobierno provincial? Ojalá incentivemos con esto el interés de teorizar y preparar en el derecho ambiental. No hay profesionales todavía en el derecho ambiental. ¿Cómo defiende cuando a los árboles intervienen, contaminan? ¿Quién sanciona? ¿Cómo hace? No hay jueces ambientales, jueces civiles, jueces que están en el marco penal irán asumiendo. Entonces, nosotros queremos provocar a través de la capacitación el interés de las universidades, el interés de las parroquias, de los cantones, de los actores de la provincia, para que en el futuro podamos nosotros tener gente preparada en derecho ambiental, que pueda defender las denuncias, que puedan también ser sancionadores o no.